Pero antes de hacer este saqueo, vamos a jugar a un juego Vamos a hacer algo que tengo ganas de hacer hace mucho tiempo Prepárense gente, porque vamos a hacer por primera vez en el canal un tier list gente Por primera vez en el canal vamos a hacer un tier list y acá nos vamos a agarrar prácticamente a las piñas La regla de este tier list es evaluar todo Cuanto sale el arma, que tan difícil es de conseguirla, todo No solamente vamos a poner, porque si no sería sencillo Agarro la scar y la pongo en el tier god ¿Es una buena arma? Sí Hay armas de fuego, nada más Manza dice, ¿y el arco por qué está ahí? Y el arco no cuenta, está en el medio No es un arma de fuego, pero es un arma de distancia ¿Ok? Creo que eso es lo que está, porque está el arpón también Está el lanzallamas y está la ballesta Que no son armas físicas Vamos a arrancar por una, a ver, vamos a arrancar una Voy a agarrar cualquiera, voy a agarrar cualquiera Vamos a agarrar cualquiera La col piton ¡Uf! Un arma que sale en el disquet Un arma que cuesta mucho conseguirla Un arma de colección Un arma que te la da el especialista Un arma que hace creo que 20 de daño Un arma que generalmente se usa para reciclar Seamos sinceros Se puede usar con el frenético Para hacer oleadas quizás con los escudos Pero la verdad es que yo pienso Estoy entre me y caca Estoy entre me y caca ¿Qué pasa? Que si le pongo caca estaría mintiendo Caca no es porque hace su respectivo daño El tema es que es difícil de conseguirla y todo La vamos a poner como me Que eso no quiere decir que no cambie Es un arma, no me va ni me viene tenerla, ¿no? Pero no es una caca ¿Por qué? Porque una caca sería La veo y la tiro Y nadie de acá tira una col piton En el pase la dan, ok Un arma bastante, bastante potente, ¿no? El resonador Actualmente se puede conseguir gratuitamente En el laboratorio puede ser que esta arma esté Es un arma buena Pero no tiene modificaciones Y solo te sirve para el laboratorio Yo no sé si la pondría como God Sin embargo dentro de las armas Genesis Creería que... No sé si es la mejor La poca disponibilidad de esta arma Me hace ponerla como bueno Es una buena arma No es God No exageremos La escopeta ¡Oh! ¡Oh! ¡Dibuje! ¡Dibuje, escopeta! ¡Dibuje, dibuje! La escopeta Es un arma que se consigue fácil Caja de comerciante Bunker alfa Vas a una zona de farmero Te conseguís una escopeta Un arma que hace muchísimo daño Tiene una habilidad Que elimina a cuatro zombies de una Es un arma que rompe cualquier esquema Y encima es fácil Yo creo que la escopeta Es God Sin lugar a duda No hay discusión ¿Ok? No se puede discutir Que la escopeta Es de las mejores armas del juego Eliminas al ciego Desastre haces con la escopeta Y encima es fácil de conseguir Eso suma Y sus modificaciones Son muy buenas Son muy buenas ¡El ultimátum! Hasta el día de hoy Es un arma Que no me convence Es un arma que cuesta conseguirla Como el resonador Pero el resonador Por lo menos se recarga Tenés un recharge Un recharge El ultimátum ¿Es determinante? Depende Suscriptor promedio Porque Si te lo pones a pensar El ultimátum Para matar al jefe Del laboratorio Del A12 En modo protocolo Puede estar muy bien Para eliminar A un explosionador De un tiro En el modo protocolo Puede estar muy bien Pero no tiene modificaciones Es difícil de conseguir Y acá Creo que me voy a Echar Bastantes al hombro La voy a dejar Uy Dios Dios mío Esto va a ser Esto Esto va a ser un desastre Gente Esto cuando lo suba a YouTube Me van a buchear Pero la voy a poner Como me No me gusta a mí Es un arma que no me gusta Si la tengo No la tomo en cuenta Si la tengo No la uso Me gusta más otro tipo De arma génesis Para mí es me No la pondría en caca Pero Si pongo a esta en me La colpito La pongo en caca Entonces La colpito Baja caca Si se lo merece La colpito No puede estar Al lado del ultimátum No señor La colpito Baja gente Bueno gente A ver Este es mi punto de vista Ahí está El lanzallamas Quiero decirles Lo he probado Antes de hacer este tier list Porque Capi dice ¿Cómo vas a hacer un tier list Si no conoces todas las armas? Entonces Agarré mi lanzallamas Y me fui al bunker alfa E hice algo que tenía pensado hacer De medio de hacer el truco de las granadas Hice el truco de lanzallamas Pronto quizás traiga un video El lanzallamas No es como el disparo disperso Pero si Con medio lanzallamas Escuchen esto Con medio lanzallamas Eliminan A todos los frenéticos de un piso ¿Qué pasa? Es muy difícil conseguir un lanzallamas No la pondría como caca Es buena Los que dicen caca Son una caca El lanzallamas Yo lo probé Y me gusta Si fuera Más fácil de conseguir Lo pondría God Y me la aguanto Me la aguanto con cualquiera Si el lanzallamas Se pudiera conseguir En el bunker alfa Me la agarro con cualquiera No puedo No puedo Sería una falta de respeto A mis viewers Sería una falta de respeto A mis viewers Vamos a ponerlo como me Pero puede cambiar Puede cambiar Puede cambiar Puede cambiar Sin embargo El lanzallamas Mantengo mi postura Hijos de Remil La ballesta La he probado La ballesta Es una tremenda caca No solo es lenta No te sirve para matar torretas Te sirve para matar un frenético Es una caca Si señor Es una caca No me interesa verla No me interesa ni siquiera verla Ni siquiera la contemplo No Ni siquiera te dan la facilidad de elegirla Es una caca Y creo que ahí Estamos de acuerdo Nos damos la mano Nos damos la mano Nos damos la mano con todos Y agarra cualquiera El arco Después de la ballesta Dice que viene algo bueno No es caca el arco No, 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 no El arco, gente Yo te diría El arco te sirve para matar frenéticos Si no sabes hacer el truco de la pared El arco te sirve para matar torretas Si no querés usar armas de fuego El arco es lento Si, es verdad Es lento Hace poco de daño Pero es súper barato de craftear El arco sería God Yo el arco lo pondría como God Pero yo sé que todavía No está a la altura De ser una God Tier Entonces El arco No es caca Es me Es me Te sirve para muchas cosas Pero no es buena Y tampoco es God Pero tampoco es caca Porque el arco es súper barato Y te ayuda a hacer un montón de cosas Cosas que Cosas que la colpito No lo haría Porque no la podés craftear La ballesta no la podés craftear La Vintores Arma de excelencia Arma que se encuentra poquito Arma que con Las cuatro buenas mods Es un caño Es una buena arma Yo creo Que no le da para estar a la altura de la escopeta La escopeta tiene habilidad súper OP La escopeta fácil de conseguir La escopeta te juega de 5, de 8, de... Uh, perdón Me confundí con el partido de hoy La Vintores Podría ser God Pero pará Tenga en cuenta algo Esta Tier List No es tipo El arma que hace más daño y listo No No se encuentra en ningún lado Así que la ponemos en bueno Se encuentra poquito Y cuando la encontrás La tenés que guardar encima Cuando la encontrás La tenés que guardar Porque estás asustado De no encontrar más Así que En bueno No va a God No va a God Sirve para palestra Como dice Mateo Pero La Scar Mi arma preferida Del juego Un arma que está muy bien Que es el arma con más daño por segundo en el juego Pero tiene el mismo problema que la Vintores Es un arma que no se consigue Es un arma que no la podés disfrutar Es un arma que si la tenés La tenés juntando tela Literal, eh La tenés juntando tela Telarañas En tu base Es una arma que para mí Es menos que la... Eh, eh Bankan Bankan que la Scar Es menos que la Vintores No puede ser que el arco No puede ser que el arco Esté al lado de la Scar No tiene un puto sentido No tiene un puto sentido Que el arco Esté al lado de la Scar Pero me la banco, vete La Scar, gente Es una me 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 Y no me va a temblar El impulso De bajar alguna A caca Agarro otra La Milcor Equivalen a 16 Granadas Se encuentra poco Pero yo creo que la Milcor Va en bueno Va en bueno Es una buena arma Sirve para lo que es Es un arma de explosión Es un arma que Hace mucho daño Sin embargo No llega a ser God Porque el God ¿Qué significa, gente? El God ¿Qué significa? Que juegan donde sea Que juegan donde sea el God Y la Milcor No juegan donde sea Es la lógica Capi No es la lógica ustedes Porque si no ponemos La Vitoria arriba La Scar arriba La Milcor arriba Y pierde un poco el sentido La Milcor Lo pongo en bueno Es una buena arma Es una buena arma Vamos con otro La Minigun La Minigun A ver, repasemos Sirve para matar al ciego Está media de adorno La Minigun Yo no la pondría como caca Pero la pondría como me ¿Qué pasa? Que si pongo la Minigun como me El lanzallamas baja caca El lanzallamas baja caca Automáticamente Automáticamente Pero Me lanzallamas No, no, no Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por ahí 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 Estoy en duda Entre el arco Les soy sincero Me estoy bajando De mis propias decisiones No puedo creer Vamos con la siguiente arma El arpón El arpón A diferencia de la ballesta Sí Sirve para matar Torretas Pero el arpón No se consigue El arpón es como que Que Fier dijo Voy a agregar un arma Cualquiera Porque tengo que agregar A ver Viendo las cosas Que tenía que hacer este año Diciendo Bueno, este año Tengo que crear una nueva zona Perfecto El asentamiento Crear una nueva arma Ay, Dios Vamos a crear la ballesta Pero con otro nombre Ah, arpón Dale, perfecto Listo Entonces para mí El arpón Es una caca Es una caca Porque si lo tenés Ni siquiera lo podés gastar A ver Te puede servir para matar Los escudos de las oleadas Igual que la ballesta Pero no me gusta No me gusta No me gusta Ni siquiera es me Porque si lo pongo en me La miniboon ¿Qué hace? Se le caga de risa ¡La Draunop! La poderosísima Draunop Gente ¿Qué opinan De la Draunop? Arma que salió Hace menos De dos meses Un arma que Promete ser Muy buena arma Pero si Continúa El camino De la Vintor En la Scar Y de la Milkor Un arma que sale poco Un arma que va a costar mucho Un arma que No la vas a querer gastar Porque va a ser recolección Termina siendo un arma Por ahora es un arma me No la puedo poner en caca Sería yo el caca Si la pongo en caca Yo creo La única manera de conseguirlo Es en el pase del nivel 80 La única manera de conseguir Modificaciones Es en el pase del nivel 80 O sea Es un arma me Vamos con la siguiente La AK-47 Una de mis armas preferidas El AK-47 Para mi Es el arma con más DPS En el juego Sacando la Scar Pero que pasa La Scar tiene un problemita Como yo El problemita de la Scar Es que no se consigue El AK Se consigue gente El AK Es god Es god Si señor Me encanta Me encanta Si gente El AK tiene mucho DPS Te sirve para hacer las mejores zonas Cuando querés enfrentar un jefe poderoso No llevas Scar Que llevas AK No llevas Vintores Que llevas AK No llevas Dragunub Que llevas Díganlo 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 en el chat Capi cambió el god Por god Por god God Es lo mismo que un buen upriso Es verdad Si Si Es verdad Para Para Es verdad Tengo menos inglés Que la mierda Tengo Quise poner Como Quise poner Como Dios Y puse La escopeta Genesis Un arma Que es como la escopeta Pero no tiene modificaciones De la misma velocidad De la escopeta No tiene modificaciones Es para Genesis Si me decís Entre una escopeta Y un neutralizador Me quedo con el neutralizador Es un arma buena Creo que esté en la parte M No creo Porque la M Es como Medio Como que es rebuscado ¿Entendés? La escopeta Genesis Es un arma buena Porque el me Como no llega a ser buena A ver Todos somos realistas La dragon up La scar Son buenas armas Pero al no poder utilizarlas No terminan siendo buenas Terminan siendo un me Un cero a la izquierda Viene una poderosísima arma El arma improvisada Que arma guacho Que arma Que arma Que arma Es un arma que quizás Pocos usan Es un arma que pocos usan Por el respeto Que hay que tenerla Que hay que tenerla Esta arma En mi vida Creo que Creo que hasta el día de hoy No conozco No conozco Un arma tan pedorra Como el arma improvisada Es un arma que No conozco Sus tres modificaciones ¿Ustedes conocen Las tres modificaciones? Yo me quedo Con el arco En medio Con el arma improvisada Si existiera El god caca Iría ahí Pero no está Vamos a ponerlo Una caca señores El ecualizador Yo creo que el ecualizador Es un arma buena Es un rifle No llega a ser god Porque god sería Si tuviese modificaciones Si no falla Creo que si tuviese Tanto DPS Como la aca Pero En términos De arma génesis Sería god Es un arma buena No podes Spamear A menos que tengas La habilidad Que te permite Que las armas génesis No fallen Es un arma buena Porque seamos sinceros Menos Porque No está juntando tierra Cuando uno tiene que ir a hacer El laboratorio En modo protocolo La lleva Junto con la escopeta Y si tiene un resonador El ultimatum Pasa medio a segundo plano Lo usas Pero lo usas más como con miedo Uy no tengo tantos Uy 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 En cambio El resonador Vamos con nada más Y nada menos Que con la M16 Una joyita La M16 Es de los mejores rifles Junto con el aca Fácil de modificar Fácil de encontrar Es versátil Te sirve para cualquier zona No te da miedo gastarla Fácil fácil Yo Pienso en la M16 Fácil Pienso en la M16 Eficiente Pienso en la M16 Mi mamá No eso no Pienso en la M16 Y creo que me excita Me estimulo Yo creo que la M16 Es god Sin lugar a duda Pistola de bengala Se consigue poco Realmente Yo la utilizo Mucho Cuando la consigo La utilizo mucho Se consigue poco Pero cuando la tengo No tengo miedo a gastarla No es una caca Porque yo la utilizo La utilizo con el jefe Del A2 En el laboratorio La utilizo No se Un dia me pinta Y quiero matar frenéticos Es una Para mi Es un arma Como el lanzallamas Pero un poquito mas facil De conseguir Yo creo que es una buena arma La voy a poner como una buena arma No llega a ser god Seria un insulto Para la escopeta La A2 Y la M16 Pero tampoco es me Porque cuando puedo La utilizo Vamos con la siguiente La mini Uzi No le ha pasado Que cualquier youtuber Le dice que la mini Uzi La usen para reciclarla Es un arma que cuando tenes Las mejores mods Es buena No llega a ser god No nos engañemos Con las mejores mods No llega a ser god Llega a ser un arma buena Sin embargo Tenerla full mod Es un largo camino Yo creo que Es raro Lo que me pasa Con esta arma Es raro Porque La mini Uzi Es un poco mejor Que la M16 Quizás en daño Osea En daño final No me parece Es un poquito mejor Que la M16 Pero La facilidad Con la que vos podes Modificar la M16 Con la facilidad Que vos podes encontrar M16 Ojo eh Mini Uzi salen también Bastante Yo creo que es una buena arma Mientras que tengas Las mejores mods Mientras que no tengas Las mejores mods Es un arma caca O es un arma me Pásame En su etapa final Con todas las buenas mods Es una buena arma Yo creo Con todas El tema es que las mods Son la mayoría moradas Ay no se Estoy entre me Y bueno gente Estoy entre me Y bueno Estoy entre me Y bueno Full mod Es buena Es el tema Y cuando te la dan de entrada Es una caca Tiene un arma muy buena Estoy hablando de la Winchest Una de las pocas armas Que tienen 5 mods Para ponerles Un arma Que aunque esté full modificada No hace un chingo de daño Yo creo que Está muy infravalorada Yo sé que a ustedes Le dan con un caño A la Winchester Le falta una buena mod Que te permita utilizarla Yo creo Pero seamos sinceros Cuando uno Obtiene una Winchester Lo único que dice es Bueno Algo más para reciclar No termina siendo como me Porque me Es como que pasa desapercibido Pero caca Es como que Es caca Literal Es caca Estiércol En tus cofres Caca Yo creo que la Winchester Acompaña a la Colpiton Al arma improvisada Al arpón Y la ballesta No llega a ser me ¿Hay alguna arma Que ustedes cambiarían? El arco junto con la escala Bueno, pará, pará Si querés te lo separo Al lado del ladro a uno Peor Creo que no hay nada peor Que poner el arco Al lado del ladro a uno Vamos con el neutralizador No es una buena arma El ecualizador Es God De las De todas las armas Genesis que hay El neutralizador Es el que más te ayuda El ecualizador falla La escopeta es lenta Y el resonador No toca mucho Para mí el neutralizador La mejor arma Genesis Sin embargo Sería un insulto Que comparta La tribuna O el altar No, el altar no ¿Cómo sería? El... Bueno Ustedes me entienden Sería un insulto Que comparta Con la escopeta Pero se lo merece ¿Por qué? Porque es la única arma Genesis Que no te deja tirado Es la única arma Genesis Que no falla Yo creo que está bien El neutralizador Se lo ganó Se lo ganó Falta nada más Y nada menos Que la poderosísima Glock Yo creo que si hubiese Un Super God Iría acá arriba Para mí La Glock Es Sin lugar a duda Si no es la mejor Es de las mejores Armas del juego Tiene un poderosísimo Disparo en la pierna Que hace temblar Al... Al grande Díganme ¿Qué arma Hace quedar Rengo Al grande? Díganme ¿Qué arma Hace quedar Como un estúpido Al grande? Ninguna Solamente La poderosa Glock Un arma fácil De usar Versátil En cualquier lado Un arma que sale mucho La Glock Sin lugar a duda Si tuviese que poner puestos Si tuviese que poner puestos Claramente El neutralizador Va último Claramente La M16 Va ahí La escopeta Va ahí Y para mí La Glock Se gana El número 1 Número 1 Glock Número 2 Escopeta Número 3 AK Número 4 M16 Número 5 Neutralizador Esa para mí Gente Son las 5 Mejores Armas del juego He acabado El tier list Estén atentos Porque pronto Se va a venir El tier list De otras cosas Quizás De armas físicas Quizás De las mejores Ubicaciones del juego Quizás De los mejores Recursos del juego Ahora podemos volver al juego